Durísimo, si siempre juego duro con Robin, muy feliz, jugando contra, es la primera vez acá, es muy alto, falta un poco de aras veces, la pelota sale mucho, pero creo que salió dentro de la curación, necesitaba ganar los torneos para ganar, ganar más confianza para la próxima semana, estoy muy contento, muy feliz. Bueno, bastante emocionado, gracias a Dios que se nos dio resultados, dedicado a toda Guatemala y a toda mi familia que nos ha apoyado, mis amigos, fue un partido bastante difícil, al inicio nos desencontramos un poco, entramos un poquito así desenfocados, poco a poco fuimos agarrando nuestro ritmo y tratando de llevar al rival a nuestro ritmo. No, bastante interesante, considerando que aquí la altura afecta bastante, nos tuvimos que acoplar a eso, en los rivales, pues bastante nivel. Y bueno, muy nerviosa al principio, es mi primer torneo después de 7 meses sin competir, de una lesión fuerte que tuve el hombro, y bueno, un buen resultado después de una prueba del hombro, a ver cómo funcionaba, y pues me fue muy bien, ya al final pude concretar un poco más fácil. En general ha subido bastante el nivel en Sudamérica, las jugadoras que están acá y estamos acá, hemos subido con el tiempo el nivel mucho.